Yo soy Thor, el hijo de Odin. Vaya que lo repiten varias veces. Bienvenidos a Universal Geek, soy Mr. Panda y en esta ocasión acompáñame a conocer mi crítica personal de la película Thor Ragnarok, mientras que dejas que lo geek invada tu mente. Sabiendo que el 60% de la audiencia en Universal Geek son mexicanos, arista crítica, signa spoiler, prácticamente también soy una persona que odia dar spoiler y odia más a las personas que dan spoiler y peor si me los hacen a mí. Y vaya que he repetido tres veces spoiler, bueno con estas serían cuatro. Thor Ragnarok es la tercera película del dios del trueno, donde se junta su hermano Loki, Hulk, Valkyria y varios personajes nuevos a enfrentarse a una amenaza que nunca imaginaron, Gela, la diosa de la muerte. Si eres ya viejo conociendo el canal sabrás que siempre hago las críticas en tres factores, lo divido así porque me gusta, lo bueno, lo malo y la conclusión. Y vamos con lo bueno. Uno de los temores más grandes de todos los fanáticos al momento de ir a Berto Ragnarok era que encontráramos una película plagada de humor y chistes que jugaran en contra de Insta, pero vaya que nos llevamos una grata sorpresa. La película tenía que ser oscura, pero fue divertida, fue colorida y eso no fue impedimento para tener una buena película. La verdad es que encontramos un humor dentro de Thor Ragnarok que se combina de una manera tan natural y que se siente tan bien, no se siente forzado ni fuera de tiempo y eso es un punto muy bueno a favor. La historia que se nos presenta es la más original hasta ahora. El director nos alejó del tono monótono de las dos últimas películas de Thor. Los personajes se combinan de una manera muy bien. Thor ahora tiende que concentrarse más en lo que es Asgard y no solo por ser el hijo de Odín. Loki sigue siendo Loki y Hulk sigue aplastando de una manera brutal. Valkiria es uno de los personajes que me llamó bastante la atención y creo que combina muy bien dentro de la película, pero hay un personaje que se llevó el foco de todo y es Kate, interpretando a la diosa de la muerte, Hela, dejándonos a un personaje muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver entre los villanos. Lo malo, que le cortaron el cabello a Thor y eso es muy muy malo, la verdad no me gustó. No, su mentira se mira muy bien. El ritmo es pesado en momentos que no debería de serlo, alterando cambios bruscos en escenarios. Por ejemplo, de Asgard a Asgard y casi a su libre antojo, Waititi busca un poco del CGI por momentos pareciéndose casi más a los Transformers en algún tramo puntual de toda la película, pareciéndose a una cinta clásica de Marvel. Thor Ragnarok es la mejor película individual del personaje de Thor, pero queda lejos de ser la excelencia en otras producciones de Marvel, como la sorpresa que nos llevamos con Doctor Extraño, Ant-Man, ejemplo también con la gloriosa y más perfecta Capitán América Soldado de Invierno, Civil War, Los Vengadores o cualquiera de las otras cintas de los Guardianes de la Galaxia. Conclusión, Thor Ragnarok es una película divertida. La verdad tienes que ir con la mente muy abierta, sabiendo que eso vas a encontrar dentro de esta película, pero también tienes que olvidar que vas a encontrar un tono frío y oscura que juega muy bien al favor de Thor Ragnarok. Y lo mejor de todo es que tenemos dos escenas post-créditos, una que no es tan importante y la otra que la verdad te hará que tu mente empiece a hacer teorías locas con lo que va a pasar con Infinity War. ¡Saludos Geek! Mandamos muchos conocimientos Geek a Muchas gracias por ver este video. Si te gustó esta clase de videos, ya sabes qué hacer. Dejar tu comentario y tu like y darme mucho, mucho cariño. Ah, por cierto, si quieres tener una mayor comunicación conmigo, también te dejaré un link para que chatees conmigo acá por YouTube. Sí, ahora puedes chatear y la verdad me gustaría saber cuáles son tus ideas para proyectos más adelante. Recuerda que Universal League es tu casa y que tú también puedes poner el contenido que quieras ver. Soy Mr. Banda y deja que lo guí, invada tu mente.